Ha llegado el momento, estamos en el mes del amor y la amistad. Tenemos una salsa que vamos a agarrar a partir del día de hoy para la banda que nos acompaña, para usted señor, que le canta al oído a la mujer para la princesita Abril, San Pablo y Zapa Salsa. Para usted señor, nada más y nada menos que le canta a su esposa las salsas sabrosas al estilo del barranco. Tenemos uno de los temas para que usted lo baile y lo goce. Nada más y nada menos, ese tema se lo vamos a dedicar a la banda que viene enamorada, mal correspondida, dejada en ese gran programa. Lo vamos a hacer con Sofi de Puerto Rico, una de las salsas que hemos agarrado exactamente, exclusivamente para el día de hoy, que es un gran día, 29 aniversario de Lucio Sánate y la rumba caliente. De los temas con sabor a salsa que agarra sensación barranco, para que usted lo baile y lo goce. El tema se llama Desordenados, una de las salsas para bailar y gozar sensación barranco. Escúchala, báilala, gozala, siéntela. Ahora lo hacemos al filo, ahora le hacemos al sabor del barranco. ¡Salsa para bailar! Vamos a agarrar una salsa sabrosa. Sofi de Puerto Rico, sensación barranco. De las salsas que llegan y rompen el corazón. Desordenados cuando hacemos el amor, en el mes del amor y la amistad. ¡Salsa para bailar! Vamos a darle con salsa, grábalo la gozadera, grábalo Richard Pérez, grábalo Flexi Manía, video filmaciones fix. ¡Salsa para bailar! 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 Vamos a hacerlo con salsa Como se llama Y hagas por mi ser Debajo de nuestro edredón Hace mi compadre Sacudas Allí en la colonia Pencilia se va a hacer mejor Mi carnal el peña Todo afuera La banda de cristal Mientras me siembras toda nuez Mi carnal pelón Rosas con mis pies Vamos a darle con salsa Como se llama Vamos a darle con salsa Como se llama Por un instante Vamos a darle Felicidad Chíngate una salsa Mis besos que me dan Ricardo Escopea y Marcos Imaginación latina y igual Hablan los deseos Su esposa Monse Demuestra Aquí viene lo que me gusta Vuelan tus caricias Mi niña perricita de la banda Vienes ordenados cuando hacemos el amor Escucha a la señora de las cadenas Mi cuerpo con tu boca vibro Los adictos más adictos Enamorada norte azul Yo a ti me doy por ti Como se llama Como estoy Desordenada La pasión Mi carnal hay Mi carnal cheno Siempre contigo barranco Gracias Ese cuarto con tu boca vibro El famoso quequis de Tola Enamorada norte azul Su bolita en dama Su bolita en dama Yo a ti me doy por ti El señor Alejandro Bamboleo Los ordenados cuando hacemos el amor Vamos a darle para Olearito y el Barbelón En este cuarto con tu boca vibro El señor Alejandro Bamboleo Con toda tu emoción Ándele pues Con todos con mis pies Sensación barranco Vamos a darle Cada instante Motivo de felicidad Chíngate 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 La vez cuando hacemos el amor La señora de la ciudad En ese cuarto con tu boca vibro Siempre los adictos Más adictos al barranco Gracias Enamorada norte azul La barrancomanía Yo a ti me doy por ti Mi niña Katy Mejía Mi niña como estoy Me pasaba Desordenada Las gozaderas Mi niña la barriera Siempre contigo barranco Andele pues Enamorada norte a sur Yo a ti me doy Por ti siento como estoy La flor más bella de este niño Desordenados cuando ases El club super reyes En esta cama donde Tengo un abrazo Mix Colombia Por el contacto de La chica seré Avalgando mi mente Me desorden La pente Siempre contigo Barranco Me desordenas De mi cariño y del corazón Señorita Jackie Villazis Como anhelaste la salsa Por el lado es cuando ases El amor Toda la banda de las Vicky Locas Pongan las Vicky Locas Siempre contigo Barranco Enamorada norte a sur Por ti me doy Por ti siento como estoy Mi carnal es gente Andele pues Desordenados cuando ases El amor Nos chingamos una salsa En esta cama donde Para mi amigo el señor Alejandro Pampolero Hoy y siempre Por mi con un torso de mano Avalgando El desordenado Me desordenas Me desordenas Como anhelaste la salsa Me desordenas De mi Entre el corazón Pipo y su forever salsa Andele pues Ropas por doble Testigo de nuestra obsesión Dale sabor mirá Y llegas hasta Ricardo Álvarez Que cuando a nuestra piel El barrio de San Pedro Calvo Cabo Saigo Todo huele a tu La banda de esa pasanza Los lobos Luz Desde que te vi Adícate y yo estoy Dale sabor Y me desordenado Es cuando ases Ahora chingate una salsa En este cuarto Con tu boca Libro Vaya mi carnal El sonido Martín Las ardes derrumban Toda la perra vida Yo a ti me doy Por ti me siento Como siempre con el barranco Gracias Ya acaba la pasión Vamos a darle Desordenados cuando Hacemos el amor Desordenados cuando Hacemos el amor En la cama donde Pídela por su nombre Con el contacto de tus manos Cabalgando Hacemos sabroso Me desordenas De placer Me desordenas Al Mi carnal Isa y Marcos Lapetus Araceli Cuantitos casi guapos Y casi guapas Desordenados cuando Hacemos el amor Chingate una salsa Mi carnal Es mi carnal La banda de Rosario Cada vez mejor Siempre contigo Arrayados cuando Hacemos el amor Desordenados En este cuarto fin Mi carnal El famoso Ramos Y la 74 Siempre contigo Barranco Gracias Hablan los deseos Tienden los tallos Vuelven tus caricias Viervo la razón Dale dale Salsa para bailar Llegó la banda de Guaudebés Llegó Mbés La banda de la Glorieta Adrián El papá de Arturo Destructores en Montenegro Destructores en Montenegro Destructores en Montenegro Destructores en Montenegro ¡Oy! Salsa para bailar El amor Acábalos en brazos Salsa para bailar En el mes del amor Y de mi sal Con la voz de huevos Existirános cuando hacemos el amor Bendigo el señor Alejandro Mamboleó Siempre contigo Barranco Gracias Digo de nuestra obsesión Existirános cuando hacemos el amor Estructores en Montenegro El chino de mi vientre Andele pues Y a tu salida, de tu salida Vamos a darle sabrosos Vamos a darle Que bonito tema acabamos de escuchar Sofi de Puerto Rico, el tema llamado Intitonado Desordenados cuando hacemos el amor En el mes del amor y la misa Donde queremos continuar adelante En ese gran programa Nada más y nada menos DJ Moy en el 29 aniversario De Lucio Sábate y la Rumba Caliente En ese gran programa Continuamos adelante, si señor En ese lugar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video